Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Didi y hoy estaremos hablando acerca de cómo obtener descuentos en Didi por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com DidiFood es una plataforma que permite a los usuarios contratar el servicio de comida a domicilio de algunos de los restaurantes más famosos de su ciudad esta plataforma te ayuda a encontrar tu comida favorita en el momento que la desees ahora, como conseguir cupones para tu próximo pedido de DidiFood pues quédate con nosotros y aquí te enseñaremos como una vez aquí en lo que sería nuestro teléfono iremos a lo que sería la aplicación de DidiFood entonces, queremos encontrar lo que serían descuentos, pero los descuentos como tal no se encuentran sino que son cupones que te dan a medida que vayas haciendo pedidos que sea más real a lo que sería la aplicación pero queremos saber cómo ver los cupones o los cupones que tenemos pues es muy fácil, si le damos aquí comenzaría lo que sería nuestro teléfono o nuestra aplicación en inicio, le haremos donde dice mi perfil una vez aquí le haremos donde dice cupones y aquí verías lo que serían los cupones, que tienes, que serían los descuentos pero si le das aquí en canjear cupón puedes canjear lo que sería un cupón ya que te den un papelito o algo pero digamos que entras en lo que sería tu billetera le das canjear cupón aquí te salen los cupones que actualmente tienes y de esta manera puedes ver lo que serían los cupones o descuentos que tiene Didi y tu, ¿pudiste ver cómo obtener descuentos en Didi? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like me te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!